El control fiscal es la función pública de vigilar la actuación de quienes manejan fondos o bienes del Estado. En Colombia, esta labor la ejercen las Contralorías. El artículo 267 de la Constitución establece que el control fiscal es una función pública en cabeza de la Contraloría General de la República. Y es esta la encargada de vigilar precisamente todo el tema que tiene que ver con los dineros públicos y su inversión. Es por eso que hay que tener claro que existe una Contraloría Nacional que ejerce dicho control fiscal a todos los órganos del Estado. Y así podemos determinar que existen unas Contralorías departamentales. En el caso de Antioquia, por ejemplo, está la Contraloría Departamental de Antioquia por su característica que es en el tema del departamento y vigila la totalidad de los municipios. En Colombia hay actualmente 67 Contralorías, 32 departamentales, 31 municipales y 4 distritales. Las Contralorías municipales son entidades de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. Por eso, no en todos los municipios hay Contraloría, solo en aquellos que están clasificados en categorías especial, primera, segunda y tercera. Están ubicadas en los municipios que, de acuerdo a su presupuesto y número de habitantes, están en la escala que el Departamento Nacional de Planeación le otorga, como son los municipios de categoría especial. En el caso de Antioquia tenemos el municipio de Medellín, Bello, Sabaneta, Envigado, que son donde encontramos las Contralorías, Itagüí, perdón. El control que hacen las Contralorías está fundamentado en la eficacia, la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales para determinar que en una obra contratada y entregada a la comunidad se hizo una buena inversión, que fue a bajo costo, con muy buena calidad y conservando los recursos naturales. El control que se ejerce desde el ámbito fiscal es un control posterior y selectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que se realiza luego de y obviamente se selecciona a qué tipo de contratos o a qué tipo de inversiones. Esto es muy importante desde el punto de vista jurídico porque ese control posterior y selectivo precisamente es lo que permite que no haya una coadministración. La labor de las Contralorías exige una participación activa de los ciudadanos para que todos ganemos confianza en la inversión de los recursos y podamos hacer control fiscal a las obras que se hacen en nuestros barrios, comunas o corregimientos. Porque esto es de todos. Este es un tema que hay que volverlo cotidiano, que el ciudadano sepa que puede ejercer un control social, que el ciudadano puede hacer parte de una veeduría, conformar una veeduría, inscribirla, que el ciudadano tiene todos los mecanismos que la ley le da precisamente para que vigile, para que denuncie, para que ponga en conocimiento no solo de la Contraloría, sino de los diferentes órganos de control en lo que tiene que ver con cada una de sus funciones. Y es que el ciudadano tiene que apropiarse de que lo público no es del gobernante de turno, sino que lo público es de todos. Al cargo de Contralor departamental o municipal puede aspirar un ciudadano colombiano de nacimiento, tener más de 25 años, acreditar título universitario y las demás calidades que establezca la ley. No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o del Consejo que debe hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental o municipal. Quien haya ocupado el cargo de Contralor municipal o departamental debe esperar un año para desempeñar empleo oficial alguno en Antioquia. Tampoco puede ser inscrito como candidato a cargos de elección popular.